Más asqueroso de todo wey, que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere y pues a esa edad no tiene... Última hora Enrique Guzmán se defiende de las acusaciones que dijo Frida Sofía. Se presentó hoy en el programa ventaneando junto a Patti Chismoy y se le fue con todo y a la yugular al periodista Gusano Amor fue infame diciendo que él era un desgraciado y que en cualquier oportunidad le iba a romper el hocico. Revelan la verdad, pues ahora la familia Guzmán está entre los dimes y diretes y el escándalo en México. Pues así es, don Enrique Guzmán le responde con todo a Frida Sofía y le dice que está enferma, que él jamás abusó de ella y jamás tocaría a una mujer, ni siquiera a su esposa o a sus nietas, jamás ha faltado el respeto. Sin embargo Enrique se defiende pero las cosas siguen su curso, pues en realidad él se mostró muy bien, enventaneando, aunque un poco, llorando, triste, no aguantó las lágrimas y se ve deprimido. Yo no fui, no me culpen de eso, jamás lo he hecho, no abusé de mi nieta, ella está enferma y necesita ayuda, terapias psicológicas, por favor, ayúdenla. Revela a través del programa ventaneando con Patti Chismoy porque se le fue con todo y a la yugular a Frida Sofía. Revelan la verdad y los dimes y diretes están al por mayor, por favor, tienen que hacer algo. Revela lo inesperado, ahora Enrique Guzmán se defiende y él admite que jamás hizo eso en contra de su nieta Frida Sofía. Escándalo en televisión. ¿Y quién? Bueno. Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas, pero... Frida, Frida, un hombre muy asqueroso, ni esas cosas feas, ¿qué te hizo? Tú me dijiste pregunta todo y no cortes un c*** segundo. Es tu verdad. ¿Qué te hizo, mía? Me amenoció. ¿Qué edad tenías? Entonces, el os... Frida Sofía se encuentra mal con estas revelaciones, pues Enrique Guzmán ya negó que él haya hecho algo en contra de su hija. Acabaste con mi carrera, me arruinaste la vida, México. Así es como lo han revelado en los medios de comunicación. México se conmociona con esta noticia y por supuesto nosotros estaremos siguiendo esta noticia del espectáculo que está conmocionando a México. Así es como Frida Sofía denuncia a su abuelito de acoso, de abuso y dijo que la estaba tocando. Revelan la verdad y por fin las cosas salen a la luz. Enrique Guzmán se defiende llorando con lágrimas en los ojos, rompe en llanto y se desmaya y les dice la verdad a Paty Chismoy. Yo no fui, yo no hice nada. Por favor, ayúdenme. Ella está enferma, está tomando mucho medicamento, no sé qué le sucede. Así se defiende don Enrique Guzmán de las acusaciones y los dimes y diretes están a la orden del día. Por favor, cuéntanos tus comentarios y lo que opinas acerca sobre lo que está pasando en el caso de Frida Sofía y don Enrique Guzmán, que las cosas están cada vez peor, inesperadas. México se conmociona con esta noticia y nosotros lo tenemos aquí para ti, antes que nadie. Lo último en noticias y tendencias lo encuentras en tu canal favorito de todo con Lili, porque aquí te enteraste de lo que sucede con Frida Sofía y Enrique Guzmán. Dale manita arriba y comparte el video con tus amigos. Recuerda suscribirte y presionar la campanita y así serás de los primeros en recibir lo último en noticias y notificaciones de lo último de la farándula. Que tengas excelente tarde.